Estimados compañeros y compañeras jóvenes, en nombre de nuestra gran familia la FSM, que representa a 105 millones de trabajadores y trabajadoras en 133 países de los 5 continentes, les enviamos un cálido saludo internacionalista de cara a vuestro acto por el primero de mayo. Este día tan especial para nuestra clase. Es con gran alegría que respondemos a vuestro llamado para dirigirnos mediante ustedes a las y los trabajadores de América Latina que sufren el peso de la pandemia de COVID-19 y su gestión criminal por los gobiernos capitalistas de vuestra región. Por esta razón enviamos un saludo fraterno a nuestros germános y germánas en México, Brasil y demás países como Índia que día a día cuentan a sus víctimas por la política genocida de sus gobiernos. Felicitamos vuestra iniciativa por este encuentro de jóvenes trabajadores y sindicalistas. Ustedes son el futuro del movimiento sindical, tanto en sus ramas y países como a nivel internacional. Estamos orgullosos del nuevo relevo de la FSM. Vamos a entregar el rumbo glorioso de la FSM a dignos continuadores. La juventud es la nueva sangre que la ímpetu y dinamismo a los sindicatos y las luchas clasistas. Asimismo enviamos un gran abrazo a nuestros compañeros cubanos que quienes en medio de pandemia y bloqueo imperialistas han dado lecciones de humanismo y solidaridad a todo el mundo. Seguiremos del lado de los pueblos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y todo el rincón de las Américas que luchan contra las intervenciones imperialistas por su derecho de decidir libremente sobre su presente y su futuro. Les deseamos todos los éxito a vuestro acto. Jóvenes en todos los rincones del planeta, la FSM los y las necesita luchadores. Luchadores de clase, educados con conocimiento de la historia del movimiento sindical en su país y a nivel internacional. Estamos orgullosos de la historia de la FSM, siempre con los pueblos, siempre contra los imperialistas, siempre con firmeza por un mundo sin explotación capitalista, siempre y en todas partes, con fe en la justa causa de la clase obrera y conocimiento de la estrategia y táctica para la lucha de clase avancéis. Confiamos en vosotros, incluso en este primero de mayo, que suenen en cada lugar de trabajo los lemas clasistas de la FSM. La esperanza está en nuestras luchas. Satisfacción de las necesidades obreras contemporáneas. Vacunas seguras y gratis para todas y todos. Viva la juventud obrera de América Latina y el Caribe. Viva la juventud obrera del mundo. Viva el internacionalismo proletario. VIO 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 Gracias.